Yo no soy tan fuerte Yo no puedo entregarme completa Y luego fingir que nada pasó Tú tan solo me usas como un pasatiempo Como una distracción Tú conmigo tienes sexo Yo contigo hago el amor Pero no me culpes Si quedamos que nuestros encuentros Tendrían su tiempo y también condición Y ahora quieres que cambie mi vida Que lo deje todo por esta pasión Sabes bien que yo no puedo Entregarte el corazón Pero me ganan las ganas De verte otra vez Y escaparme contigo No entiendo razones Y cuando me llamas Yo vuelvo a caer Me duele escucharte Pues aunque quisiera Esto no puede ser Nunca he sido libre De sobre lo sé Pero me ganan las ganas Que tengo de ti Y por eso me entrego Enredas mi alma Y por un momento Me haces feliz Quisiera quedarme Pero ella me llama Y me tengo que ir Me finge ser fiel Yo estaré pensando en ti Pero me ganan las ganas De verte otra vez Y escaparme contigo No entiendo razones Y cuando me llamas Yo vuelvo a caer Me duele escucharte Pues aunque quisiera Esto no puede ser Nunca he sido libre De sobre lo sé Pero me ganan las ganas Que tengo de ti Y por eso me entrego Enredas mi alma Y por un momento Me haces feliz Quisiera quedarme Pero ella me llama Y me tengo que ir Me finge ser fiel Yo estaré pensando en ti Y me Enredas mi alma Y me Y me Y me Y me Gracias.